Saludos, bienvenidos a Encuentros. En esta ocasión nos trasladamos hasta la Catedral de Valencia para celebrar la festividad de San Vicente Mártir y ofrecerles un programa especial dedicado al santo mártir patrón de nuestra diócesis y primer mártir. Sí, vamos a ver una versión reducida de un documental que ha realizado el servicio audiovisual diocesano sobre el martirio del santo Vicente que murió sin renunciar a su fe tras ser torturado en el año 304 durante la persecución del emperador diocleciano. Luego este vídeo lo pueden ver ya desde ahora mismo, desde hoy mismo en el canal youtube del arzobispado. Estos días para honrar la memoria de San Vicente Mártir Valencia entera se vuelca en numerosos actos para honrar su memoria, entre ellos mañana la eucaristía que será oficiada por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares junto al cabildo metropolitano y los obispos auxiliares a las 10 y media y luego por la tarde les invitamos también a que visiten la prisión del Pouet en la calle del mar donde el oratorio San Felipe Neri ha organizado una eucaristía a las 6 y media de la tarde. A las 12 del mediodía en la casa natalicia de San Vicente Ferrer la tradicional cabalgata de los bultos. También a la misma hora en la primitiva basílica sepulcral del santo en la parroquia de Cristo Rey conocida como la Roqueta el tradicional reparto y bendición de panes. Por la tarde a las 7 y media en la parroquia de San Vicente Mártir en la calle de la ermita la misa solemne presidida por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ross. Y con estos actos en los que esperamos que puedan participar y acercarse y recordar la memoria de nuestro santo mártir, les dejamos con este vídeo preparado por el servicio audiovisual videocesano. La historia de San Vicente Mártir está indudablemente unida a Valencia. Fue en sus calles donde a principios del siglo IV este diácono sufrió el martirio y se convirtió así en el primer mártir de la iglesia en Valencia. La historia de Vicente comienza en la ciudad romana de Osca, actual Huesca, donde nació en el seno de una familia cristiana. Con 22 años ya era diácono del obispo Valero, de la actual Zaragoza. Vicente vivió el momento histórico en el que el emperador diocleciano envió al gobernador daciano a Hispania para reprimir a los cristianos que se mantuvieran firmes en su fe y no obedecían el edicto por el que debían adorar al emperador, como si de un dios se tratase. Esta persecución la vivieron en primera persona Vicente y Valero, que fueron arrestados y trasladados a Valencia, ciudad poco cristianizada donde no contaban con tantas simpatías como en Zaragoza. Una vez en Valencia, ambos son sometidos a juicio. Valero es condenado al exilio y Vicente es sometido a diferentes torturas con el objetivo de que renegara de su fe. Sin embargo, Vicente no renunció a su fe y los tormentos que padeció le causaron la muerte. En la actualidad, en la ciudad de Valencia, existen varios lugares vinculados a este martirio. Sitios que recuerdan al patrón de la diócesis de Valencia y que evocan los episodios de su pasión. El camino de San Vicente y de su obispo San Valero desde Zaragoza a Valencia, que fue un camino verdaderamente martirial, está plagado todo él hasta nuestros días de lugares que guardan el recuerdo, la memoria del paso de estos dos santos. Lugares que, por ejemplo, ermitas que recuerdan su paso, fuentes que alumbraron a su paso también. Y el último punto de su viaje hasta Valencia se situó en las puertas de la ciudad. Seguramente era ya tarde, las murallas estarían cerradas y en una posada que había ya en la época romana y que se conservó durante toda la Edad Media y hasta muy recientemente en la calle San Lunto, la antigua día Ullusta, pues allí cuenta la tradición que San Vicente y San Valero pasaron la última noche antes de entrar en la ciudad. Desde siempre, en esa posada se conservó una columna, que es una columna romana, que recuerda este paso de los santos por este lugar. Y cuando esa posada fue derribada para construir nuevas viviendas, la columna se trasladó a esta iglesia, la iglesia de Santa Mónica, dual parroquia de El Salvador y Santa Mónica. Aquí hay siempre permanentemente una luz encendida junto a la columna, como si fuese el sagrario, algo parecido, para señalar un lugar importante en este templo, el lugar que venera el martirio de San Vicente antes de la llegada a la ciudad. Una leyenda dice que el glorioso San Vicente, nuestro patrón, fue atado en esta columna justamente la última noche antes de su entrada en la ciudad. Por lo tanto, si hacemos un recorrido por los distintos lugares santificados por el paso de San Vicente en la ciudad de Valencia, este sería el primer punto. El primer paso desde aquí ya pasaron ambos a la prisión preventivamente hasta que iniciaron los distintos juicios contra los dos. Nos encontramos en uno de los lugares tradicionalmente llamados lugares vicentinos de Valencia, vinculados a la memoria de San Vicente Mártir. Es un lugar importantísimo este. De siempre se sabía que existía. Hay documentación muy antigua. Hay documentación desde el rey Jaime I, que se mandó construir una capilla de la época gótica que está encima de nosotros exactamente y que se entra por la plaza de la Almoyna. Esta se conoce como cárcel y popularmente como cárcel del horno porque lo que se podía visitar antiguamente, antes de hacerse las excavaciones, era la capilla superior y se veía como una bóveda muy bajita que está aquí, y que parecía un común horno y por eso la gente le llamaba la cárcel del horno. Hace unos años se cayó todo el edificio y se aprovechaba para hacer excavaciones en este mismo lugar y sorprendentemente todo lo que decía la tradición y más todavía apareció en las excavaciones que realizó de una manera estupenda la arqueóloga Rafaela Soriano. Aquí apareció una capilla entera, íntegra, en un estado de conservación excelente, principios del siglo VI y perteneciente a la primitiva Catedral de Valencia del siglo V. Una capilla que clarísimamente estaba siempre vinculada a San Vicente Mártir. La memoria de San Vicente Mártir en este lugar se mantuvo incluso bajo la época musulmana. Los musulmanes le llamaban a este sitio la Casa del Santo y cuando llegó el rey don Jaime, pues los cristianos que había aquí y los mismos musulmanes recordaban que este era un lugar vinculado a los tormentos que padeció San Vicente en defensa de su cariño, de su amor y de su fidelidad a Jesucristo. El hecho es que cuando se hicieron las excavaciones en este lugar, fue apareciendo poco a poco las excavaciones se hicieron de una manera muy pormenorizada y muy bien hechas. Y apareció sorprendentemente una capilla prácticamente íntegra del siglo VI, no hay otra cosa igual en Valencia, dedicada a la memoria de San Vicente Mártir. Aquí aparecieron también algunos elementos originales de los siglos VI y VII, como el altar, el altar que vemos detrás de mí, pues es original del siglo VII, las cancelas que están aquí, que cerraban el paso donde solamente podían entrar los sacerdotes. Y una tumba que hay justo debajo de nosotros, que se analizaron los huesos, los restos que se encontraron aquí y que se vio que correspondían, podían corresponder perfectamente con lo que decía la tradición del obispo, un obispo de Valencia del siglo VI que se llamaba Justiniano y que tenía una gran devoción, un gran cariño a San Vicente y dejó todos sus bienes, todo su testamento para San Vicente, para perpetuar los lugares que San Vicente había visitado, había estado o donde había sufrido martirio. Esta es la cárcel llamada popularmente del Pohuet y también de la Columna. Es otro de los sitios que la tradición dice que es uno de los lugares en los que sufrió martirio San Vicente y estuvo encarcelado. Es lógica esta tradición porque muy cerca de aquí estaba el palacio del gobernador de la ciudad. Se llama cárcel de la Columna porque hay aquí una columna romana donde la tradición dice que fue atado el santo y donde lo azotaron. También se llama cárcel del Pohuet o del Pozo porque un día, precisamente el día de San Vicente, 22 de enero de 1777, una de las personas que estaban oyendo misa aquí notó que la tierra temblaba y se hundió, se hundió el suelo y apareció este pozo. Desde entonces se conoce también de esta forma. El ayuntamiento que había adquirido este lugar lo convirtió en una capilla para venerar el recuerdo de San Vicente que estuvo aquí. Básicamente, la capilla tiene un gran arco que da paso al presbiterio con un altar que es similar, es copia del que hemos visto en la cárcel, en la otra cárcel, la del Orno. Precisamente, todos los años, el día de San Vicente, 22 de enero, se traen aquí y se colocan encima de este altar unas cadenas de la época romana que la tradición afirma que son cadenas a las que ataron a San Vicente en este lugar, porque esto pertenecía a un antiguo convento de monjas que se trasladaron a otro sitio y ellas custodian estas cadenas y las dejan para la fiesta de todos los años ese día. Al fondo, en la pared, hay una reproducción de la parte central del sepulcro que probablemente estuvo el cuerpo de San Vicente y que ahora mismo está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Nos encontramos en el corazón de la ciudad de Valencia, en la antigua ciudad de Valencia también, la Valencia romana que conoció el paso santificador martirial de San Vicente. En el corazón del corazón de esa ciudad, en aquel momento, se levantaba la curia romana, se levantaba el palacio del gobernador, se levantaban también las cárceles muy cerca de aquí en las que tanto San Vicente como San Valero sufrieron martirio. En este lugar, ahora está dedicada a la catedral de Santa María, a la asunción de la Virgen desde la época del siglo XIII de Jaime I, pero la primitiva catedral de Valencia, que está justo debajo de nosotros, estaba dedicada a San Vicente Mártir, como el homenaje al gran mártir que dio comienzo y dio ánimo a la primitiva comunidad cristiana de Valencia. Esta reliquia dice la tradición y dice también la documentación, no solo la tradición oral, que fue portada por un obispo de Valencia, bajo la dominación musulmana, como protección para él en un viaje que hizo a Tierra Santa. El obispo era anciano y achacoso y no pudo llegar a Tierra Santa, quedó en Bari. En Bari murió. Allí fue enterrado y allí quedó la reliquia del brazo de San Vicente que él llevaba consigo, en el convento de los Dominicos. Después, una vez suprimida la orden, los conventos, etc., y la reliquia fue pasando por distintos lugares de Italia. Finalmente, a mediados del siglo pasado, en los años 50, su último propietario, Pietro Zampieri, lo donó a la catedral de Valencia, al arzobispo. El arzobispo, entonces, agradeció el gesto, naturalmente, pero mandó que antes de llegar la reliquia a la ciudad, a Valencia, se hiciesen estudios médicos, estudios forenses, estudios históricos, estudios de todo tipo sobre la reliquia para garantizar que fuese verdaderamente del santo. Estos estudios se hicieron en la Universidad y en el Hospital de Bolonia. Se publicaron en un libro que se llama La mano del santo. Son estudios que han llegado a conclusiones sorprendentes y preciosas, emocionantes. Nos hablan de cómo fue el último martirio de San Vicente, cómo fue su muerte y cuáles sus terribles padecimientos al final de sus días. San Vicente, según el retrato de este brazo, según los estudios que se hicieron forenses, fue sometido a un castigo largo y prolongado en el que intervino muy principalmente el fuego. El 80% de su cuerpo estaba quemado. Pero no murió directamente a consecuencia de esto. Después, también el estudio lo demuestra, sus órganos se iban regenerando. Y unos 12 o 13 días, más o menos, después de aplicarse el último castigo fuertísimo del fuego, en brasas seguramente, es cuando el santo murió en la prisión. Más o menos, después de aplicarse el último castigo, ¿sabes qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para la gente que viene en centenares, en miles de personas todos los años el día de la fiesta para venerar el lugar que los restos del santo declararon un lugar sagrado. Después de que se tirara el cuerpo al muradar, Baciano ordenó que se arrojara al mar en el interior de un odre y con una piedra de molino. La tradición cuenta que el cuerpo fue devuelto a una playa cercana, concretamente en la actual Cullera. En este punto, hoy se levanta la ermita de San Lorenzo, donde se recuerda esa tradición y se mantiene la devoción a San Vicente. En el interior de la ermita, uno de los lugares de las peregrinaciones vicentinas, una inscripción recuerda también la llegada del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Cuando el cuerpo de San Vicente es devuelto del mar a las arenas, según cuenta su pasión, es rescatado por la comunidad cristiana local que ya existía y es enterrado provisionalmente. Cuando viene la paz de Constantino, entonces se traslada el cuerpo a un sitio más digno. Estamos en ese sitio, el sitio principal vinculado al culto de San Vicente, la basílica sepulcral, donde estuvo su cuerpo, donde estuvo su sepulcro. Es difícil imaginar actualmente cómo era entonces esta situación. Entonces, esto era un descampado fuera de la ciudad, un poco lejos de las murallas de la ciudad, y por aquí pasaba la vía Augusta. A la derecha de esa vía Augusta saliendo de la ciudad, de Valencia, pues había una zona que el imperio consideraba apta para enterramientos. Ahí es donde eligen los cristianos locales, no sabemos por qué razón, el lugar en el que enterrar el cuerpo sagrado de San Vicente. Inmediatamente se levanta una basílica sobre su sepultro. Y esa basílica enseguida empieza a ser un lugar de peregrinación en todo el imperio romano. De tal manera que inmediatamente, junto a la basílica, junto a la iglesia, se edifica también un monasterio. Un monasterio que fue muy importante en su época, que tenía muchos monjes y algunos de ellos muy célebres. Varios monjes de aquí fueron obispos de distintas ciudades de España. Todo eso en la época todavía visigótica. Este es el único lugar, o al menos uno de los poquísimos lugares, que mantuvo el culto cristiano ininterrumpidamente, incluso bajo la dominación musulmana. Es el sitio de la ciudad de Valencia, el único sitio que ha conservado siempre su finalidad desde su construcción hasta el día de hoy. Siempre con la misma finalidad. Es un lugar especial, privilegiado, no solamente para el culto cristiano, sino también para la historia de la ciudad, para la historia de nuestras costumbres, para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Está más que demostrado que aquí estuvo el cuerpo del santo. Se mantuvo íntegro durante casi toda la dominación musulmana. Pero a partir del siglo XI, viene un recrudecimiento de la persecución musulmana contra los cristianos. Y entonces a los monjes les parece que peligra el cuerpo del santo y empiezan a sacar sus reliquias de aquí para llevarlas a otros lugares más seguros. Pero siempre se mantuvo el sepulcro y al menos parte de sus restos aquí. Cuando llega el rey Jaime I y sus tropas, establecen su campamento para la conquista de Valencia muy cerca de aquí. De hecho, esta es una de las zonas un poco elevadas geográficamente, junto con la catedral actual y junto con la iglesia de San Valero. Ahí, en esa zona, establece el campamento el rey. El rey siempre consideró que San Vicente le había obtenido la victoria sobre los musulmanes. Y fue agradecido en este sentido. En el lugar que todavía estaba el culto cristiano vivo, la comunidad cristiana de Valencia estaba viva en torno a este lugar, de San Vicente, el rey privilegió este lugar. Construyó una iglesia mayor. Junto a la iglesia construyó un monasterio nuevo. Y junto al monasterio construyó también un hospital para peregrinos y para todas las personas enfermas que necesitasen. Y dotó, económicamente, espléndidamente, este conjunto del siglo XIII. Actualmente, externamente, no queda casi nada de ese conjunto. Porque ya en el siglo XVII y XVIII hubo unas reformas muy grandes, tanto en el monasterio como en la iglesia. La iglesia se engrandece un poco más y es la que actualmente se puede contemplar. Este templo, que actualmente es la sede de la parroquia Cristo Rey, es, insisto, la basílica sepulcral de San Vicente. Primera basílica que hubo en Valencia, primera catedral que hubo en Valencia. Es un lugar en el que todavía perdura, siempre ha estado viva, hasta el día de hoy, la memoria de San Vicente. El lugar en el que, central de la devoción y del culto al santo. Justo debajo del altar mayor, que estaba un poco más hacia atrás de donde está actualmente, justo en la vertical hacia abajo, estuvo el sepulcro. A mi derecha tenemos una piedra que historiadores señalan que perteneció. Es una parte de esta rueda de molino a la que fue atado el cuerpo de San Vicente para que se hundiese en el mar y se perdiese su memoria. Hay una inscripción en Valenciano que dice, en esta pedra, estigue llegat San Vicente mártir. Y se doró, se dibujó de una manera bonita en el año 1642, representando la rueda de molino a la que fue atado San Vicente por el cuento. El martirio de Vicente no solo dejó huella en Valencia, sino que su devoción se extendió rápidamente por diferentes lugares a lo largo del mundo, donde aún hoy se le recuerda. El martirio de Vicente no solo dejó huella en Valencia, y se defrae huella. Adiós.